soy el ingeniero Héctor Rivadeneira me están comentando que qué puntos debo de tomar en consideración o comunicar al arquitecto al ingeniero para que contemple en su diseño con respecto al sistema de CCTV de un sistema de CCTV los dos puntos principales que debo de comunicarles a ustedes es en sí la comunicación y el sistema eléctrico que hay que tomar en cuenta me comentan en el plano original que me enviaron que van a tener un cuarto de cámaras en el cuarto de cámaras van a estar los grabadores los NVR en un rack y va a existir cuatro televisores la sugerencia nosotros solamente y únicamente vamos a hacerlo relacionado a las cámaras al CCTV no alarmas no sino incendio etcétera pero le puedo dar una sugerencia que algunas veces se saben olvidar que es el perifoneo y la sirena la persona que al final va a estar controlando viendo los movimientos que existen va a tener la necesidad de hablar ya sea en la parte exterior o en la parte interior de algún evento que exista y la sugerencia que pueda es perifonear poder hablar parte exterior parte interior otra cosa que también tiene que tomar en cuenta que la persona debe de tener cuando instalen lo que es voz y dato tenga la opción de poder tener voz y dato también para comunicarse de forma interna con las diferentes áreas con las diferentes áreas puede llamar de forma interna con las diferentes áreas o puede hacer un perifoneo que es en forma abierta de forma global y por supuesto una o varias sirenas ya dependiendo del evento hay un robo y un asalto y una pelea puede activar la sirena y puede hacer el perifoneo desde el cuarto de cámaras la sugerencia el cuarto de cámaras este es el mapa que me dieron el diseño y vamos a tener el cuarto de cámaras el cuarto de cámaras la comunicación lo vamos la propuesta de nosotros eso ya se encarga la parte de él del diseño como lo van a pasar la comunicación debe de ser debe existir comunicación entre el cuarto de cámaras en el cuarto de cámaras de forma subterránea o empotrada entre todos los pisos garitas o garitas y puede ser de tubo de pvc de 2 pulgadas eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes nos dejen pasado puesto empotrado subterráneo los tubos dos tubos dos tubos de 2 pulgadas de 2 pulgadas entre el cuarto de cámaras y cada uno de los pisos para nosotros poder pasar en forma sobrepuesta tubos metálicos entonces nosotros necesitamos de 2 tubos de 2 pulgadas que lleguen al cuarto de cámaras que salgan del cuarto de cámaras a la parte de la vigilancia o las vigilancias que tengan ustedes y por supuesto a cada uno de los pisos a cada uno de los pisos y hay que considerar que yo nosotros vamos a colocar un switch un switch en cada uno de los pisos y necesitamos tener unas tapas de inspección para poder colocar nuestra caja metálica donde iría el switch de cada uno de los pisos de cada uno de los pisos para hacer la comunicación entonces tendríamos desde la caja del cuarto de cámaras pasar un tubo empotrado subterráneo dos tubos de 2 pulgadas para poder colocar dentro de las tapas de inspección colocar en la pared el switch en una caja metálica de esa forma nosotros por ejemplo estamos en el piso número uno podemos distribuirnos a dos diferentes áreas diferentes áreas ya desde el switch principal puede ser la caja esté sobrepuesta puede ser empotrada porque esa caja yo me imagino que va a ir sobre el jigsaw sobre el jigsaw cuando ya esté nega tengamos el tubo pasado en cada una de las secciones no hay que olvidarnos de la garita o las garitas porque el que a personas que está en la garita también puede tener la opción de ver una o varias cámaras puesto una computadora él puede ver las cámaras exteriores las cámaras interiores porque la idea es todo ser un sistema que se apoyen entre todos el sistema de ss tv será independiente del bosque datos nosotros no vamos a utilizar la misma canasta que van a utilizar los del internet va a pasar vos va a pasar datos cable eléctrico nosotros nos gusta trabajar es de forma independiente y la cotización está hecha de forma independiente con tubos de pv de tubos metálicos que van a ser sobrepuestos antes por supuesto que vayan a cerrar con el jigsaw eso hay que tomar en cuenta vamos a ver dos tubos en resumen pvc y tubo metálico el tubo pvc ustedes lo tienen que dejar pasado hasta el cuarto de cámaras desde la o las garitas y cada uno de los pisos y dejan una área para yo poner poner la caja metálica y poder colocar el switch y expanderme a cada uno de los pisos de forma independiente el sistema eléctrico necesitamos es una caja una centro de carga caja de breaker como se le llama aquí en el ecuador y necesitamos que el cable que llegue es de número 8 de 40 amperios número 8 de 40 amperios para todo el sistema y por supuesto debe de estar con la instalación a tierra esta caja esta caja del centro de carga ya que la propuesta es colocar cuatro monitores necesitamos un en una pared eso lo definiremos cuando ya esté hecho el área antes que pongan la tubería necesitamos por lo menos dos interruptores o cuatro interruptores de 110 voltios 15 amperios que es el estándar para poder instalar cada uno de los televisores ojo y hay que considerar que en el cuarto de cámaras vamos a tener los televisores vamos a tener un rack en el rack van a ir los grabadores los cuatro grabadores cada grabador va a estar relacionado a cada uno de los televisores entonces desde el televisor hay que poner un tubo de una pulgada que llegue donde se define donde va a ser la ubicación del rack dentro del rack va a estar los cuatro grabadores va a haber cuatro pero va a salir un cable hdmi y necesitamos ponerlo dentro de un tubo al área o la pared donde se designen que van a estar los televisores eso también hay que estar considerando este tipo y en el rack necesitamos por lo menos unos tres tomacorrientes para poderle darle energía a toda esta área entonces vamos a tener el rack vamos a tener los tubos que ustedes necesito que ustedes son lo que van a hacer este diseño van a pasarle un tubo pvc cada tubo de dos pulgadas a cada uno de los pisos y en el piso vamos a tener la tapa para yo colocar en mi cajita y comenzar a hacer la distribución y por supuesto como les conté los tomacorrientes cada uno de los pisos va a tener para aquí poder ir colocando las cámaras recordemos que también es importante la comunicación entre la garita entre la garita o las garitas que ustedes consideren que son las principales y el rack puede ser que no lo consideren pero les sugiero simplemente colocarlo porque muchas veces en lo que es la guardianía necesitan ver cámaras entonces para no estar solamente descentralizado en un solo punto el objetivo es en cada piso colocar las diferentes cámaras bueno espero que esté un poquito claro haciendo un pequeño resumen lo que viene a ser la tubería puede ser empotrada o subterránea tubo de pvc de dos pulgadas desde el cuarto de cámaras que va a estar los grabadores los televisores van a salir los tubos a dos tubos a los diferentes pisos y en cada piso debe de estar una tapa abierta para yo colocar ahí para hacer la comunicación entre la matriz el principal que es la caja la el cuarto de cámara y cada uno de los pisos para poder distribuir de forma independiente cada cámara en la cada piso nosotros vamos a colocar el tubo metálico sobrepuesto en la parte superior sobre el jigsaw y de ahí nosotros lo colocamos en cada una de las posiciones en si en el cuarto de cámaras vamos a necesitar algunos tomacorrientes hay que dejar claro lo que son las posiciones de los televisores cuatro televisores y vamos a necesitar también poner tubos desde cada televisor hasta el rack debe de ser de una pulgada porque va a ser necesario pasar un cable hdmi si no el cable hdmi tendría que pasarlo por canaleta y eso no es lo aconsejable considerando que es nuevo y desde el rack desde el rack es el que va a salir la tubería a cada uno de los pisos a la garita que hay que considerar recordemos que la caja de breakers debe estar aterrizada a tierra y se sugiere un calibre número 8 bueno estaré atento cualquier cosa espero que sea claro y me haya explicado de forma correcta saludos